Hola mis queridos artistas, les doy la bienvenida a los tutoriales que estamos emprendiendo con Bienestar Universitario. Me presento, yo soy la profesora de Pintura, mi nombre es Ángela Carvajal y en este primer tutorial lo que vamos a ver es Teoría del Color, que es la base de toda la pintura. Entonces les doy la bienvenida y espero les guste. Bueno artistas, lo primero que vamos a hacer es el, entonces en teoría el color, iniciamos con el círculo cromático. El círculo cromático se inicia con amarillo, azul y rojo. Estos tonos, estos tonos funcionan, cualquier, estos son acrílicos, este es de una marca diferente a esta, no importa la marca que tengan ahorita, lo que importa es que tengan o acrílicos, vinilos o témperas, hasta acuarelas también funcionan. Para esto, wash, pigmentos, pigmentos que tengan color. Amarillo, azul y rojo, vamos a iniciar, se llaman los colores primarios porque se suponen que no vienen de ninguna mezcla, son colores puros. A excepción que vamos a poner el rojo en sospecha, porque les voy a mostrar que el rojo sale del tono, de la combinación del magenta, un magenta como este, como este, y con el amarillo. Entonces, pero hasta el momento lo vamos a dejar amarillo, azul y rojo. Vamos a necesitar una paleta, puede ser un plato, puede ser una vasija donde puedan colocar las pinturas si no se vaya a regar, igual vamos a utilizar de a poco, vaso, con agua, pinceles, en el momento voy a utilizar eso, si tienen cualquier tamaño, ahorita funciona. Ahora, copito, si no tienen pinceles sirve copitos, vamos a utilizar lápiz porque van a hacer los círculos, blanco, pintura blanca y pintura negra. Acá les voy a mostrar, acrílico negro. Entonces, estos nos van a ayudar a matizar. Iniciamos con el círculo cromático. Entonces, círculo cromático. Hago la aclaración, yo normalmente escribo así, esto es una herencia paterna, entonces no se vayan a angustiar. Entonces, vamos a empezar a ubicar, aquí va a ir el amarillo, por aquí vamos a dejar el azul, el rojo, por aquí vamos a hacer el magenta. Rojo, magenta. Estos tres, estos son guías, no les tiene que quedar perfecto porque esto va a servir, es para guiarnos en tonos con las otras técnicas. Amarillo, azul y rojo, entonces lo que voy a hacer es que con agua humedezca un poco mi pintura. Y voy a empezar a pintar, ¿dónde va? El amarillo. Limpio. Vamos a tomar una servilleta, o puede ser trapos, puede ser una camiseta vieja que tengan en casa, eso también nos funciona. Amarillo, azul. Traten de que estos tonos en lo posible sean azul primario, amarillo primario, rojo primario, porque en el mercado se consiguen un montón de tonos, ya lo van a ver por qué, pero para que estos tonos nos den los, los matices que queremos de más tonos, una gama más amplia de tonos tienen que ser exactamente amarillo, azul y rojo. Y por aquí, al ladito vamos a dejar el magenta. Ahorita vamos a hacer una escala con amarillo y magenta para que se encuentre como nos da un rojo. Bien bonito. Entonces, para las personas que tenemos cartuchos en la casa, impresoras de cartucho, cuando compran las tintas se dan cuenta que siempre compramos amarillo, cian, que es el azul primario, y magenta. Generalmente no compramos rojo en las tintas, entonces, pues la tecnología también ayuda a que comprendamos un poco de que el rojo si viene de mezcla y el color primario sería el magenta. Este tipo de magenta, ¿no? Este. Listo. Esos son los colores primarios. Ahora vamos a hacer los colores secundarios, que son la mezcla entre estos colores. Entonces, la mezcla entre el amarillo y el azul da verde. La mezcla entre el amarillo y naranja, y rojo da naranja, perdón. Y el azul con el rojo, o magenta, da violetas. Entonces, esta mezcla amarillo y azul, verde, dos, naranja, y violeta. Los vamos a mezclar en partes iguales, partes iguales, partes iguales. Entonces, así. Les voy a hacer la primera demostración. Entonces, cojo una parte de amarillo y la mezclo acá. Ran, ran, ran. Limpio. Acuérdense siempre de limpiar el pincel para no contaminar los tonos. Limpio. Luego, otra parte, la mitad, la misma porción que cogí. Aquí, evidentemente, me falta más. Y mezclo. Vamos con partes iguales, ¿no? Me tiene que dar un verde secundario. Listo. Entonces, acá, lo que vamos a hacer es ubicar dónde está nuestro verde. Chan, 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 chan. Limpiamos. Seco pincel. Y así, sucesivamente, vamos a hacer con el amarillo y el rojo, el naranja, partes iguales, azul y rojo, partes iguales para sacar el violeta. ¿Listo? Listo, entonces, tenemos secundarios. Amarillo, el azul, el verde. Amarillo, el rojo, naranja. Y azul, el rojo, violeta. Entonces, esos son los secundarios. Vamos a hacer otros tonos, que es la combinación entre el primario con el secundario. Que se llaman los terciarios. Entonces, ¿cómo los vamos a nombrar? Estos comercialmente, digamos, este verde que nos va a salir aquí es como un verde limón, verde primavera, verde manzana claro. Lo que vamos a hacer es ponerle nombres técnicos. Entonces, lo vamos a nombrar. El primer nombre con el primario y el segundo, el secundario. Es decir, primer apellido, primario, papá, mamá, secundario. Entonces, este verde se va a llamar amarillo, verde. ¿Qué es? La combinación del verde que hicimos. Vamos a poner acá. Y a este verde le voy a agregar más amarillo. Entonces, acuérdense siempre, 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 que pena la intensidad, de limpiar bien el pincel. Y le voy a agregar amarillo. La misma proporción, es decir, voy a aplicar una parte de esa y la misma parte que voy a aplicar acá, del otro tono. Voy a quitar esto acá que tiene rojo. Lo voy a aplicar para que me dé el tono que necesito. Entonces, lo mezclo y se dan cuenta que queda un verde más amarillento. Es decir, que yo podría hacer de aquí hasta el amarillo, una escala de verdes, agregándole amarillo, 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 hasta que me dé amarillo. Este lo puedo, le puedo colocar más amarillo y me daría por acá. Otro poco de amarillo hasta que me llegara. O sea, de estos espacios hay infinidad de colores entre este verde hasta llegar al amarillo. Entonces, ¿lo coloco? Acá. Rán, rán, rán. Limpio. Vamos a hacer azul y verde. Voy a agar bien a sola vez los círculos acá. Entonces, sigamos así. El verde y el azul, acuérdense, papá, mamá. Entonces, sería azul, verde. Entonces, desde ese mismo verde que tenemos, voy a cogerlo por acá, voy a arrancar y así. Listo. Y lo colocamos. ¿Sí ven la diferencia entre el verde secundario y los otros que son terciarios? Es decir, que cuando un tono secundario tiene más carga del otro, es un secundario. Si mi verde tiene más amarillo, ya es terciario. Si mi verde tiene más azul, es un azul verdoso terciario. Limpio. Azul y violeta. Entonces, el violeta que hicimos con azul y rojo no nos alcanza acá. Lo vamos a dejar por aquí. Vamos a coger un pedacito acá, rán, 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 de la paleta. Y azul. Y nos va a quedar como este tono morazul, normalmente conocido como... Listo. Aún nos va a quedar más violáceo, pero la idea es que sea un violáceo azulado. Limpio. Voy a dejar el agua por aquí. Limpio. Violeta y rojo. Entonces, aquí lo voy a agregar, ya que tengo poco violeta. Rojo, rán, 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 lo mezclo. Y me da como un vino tinto. Como el color... Algunas uvas así. Listo. Limpio tono. Vamos con... Ah, bueno. Antes de seguir. En esta gama, azul con violeta, papá, mamá, azul, violeta. En este, papá, mamá, rojo, violeta. Ahora, rojo y naranja. Naranja tenemos muy poquitito. Entonces, vamos a cogerlo acá. Oye, chicha, chicha, chicha. Y más rojo. No tanto porque se nos trae prácticamente todo el... Todo el tono. Nos va a quedar muy, muy parecido al rojo. Pero... Es... Con la carga que tiene de naranja, nos queda un... Rojo-naranja. Un poco más clarito que este, si se dan cuenta. bien, limpio, ahora amarillo y naranja, amarillo a esta parte, y listo, entonces este rojo-naranja, y este amarillo-naranja, entonces, vamos a sacar, de nuevo, los secundarios, verde, naranja y violeta, lo vamos a sacar así, para tenerlos más presentes, primarios, amarillo, azul y rojo, y los secundarios, los que acabamos de hacer, entonces, hasta ahí, círculo cromático, vamos a empezar a hacer, escalas de sienas, bueno, sé que dije que íbamos a empezar con escalas de sienas, pero antes de eso, les voy a mostrar, que tengo el magenta aquí, vamos a sacar la escala de rojo, con magenta y amarillo, entonces, tengo el amarillo, y voy a poner una mezcla acá, ahora, voy a ir agregando, voy a limpiar, voy agregando una gota de magenta a este, hasta que me dé la gama de rojo, entonces, uy, mucho, muy poquito, poquito para que alcancemos a notar varios naranjas, hasta llegar al rojo, entonces, esto, lo mezclo, en esta parte amarilla, lo mezclo bien, 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 es importante que siempre que vayamos a hacer mezclas, lo hagamos súper bien, porque a veces, solo mezclamos la parte de arriba, y cuando vamos a pintar, nos quedó amarillo abajo, u otro tono, y nos empieza a cambiar toda la gama, entonces, vamos a dejar esta acá, y voy a agregar otro poquito, y mezclo todo. Este es espeso, es por la, por la marca, hay unos que son un poquito más aguaditos, las témperas son normalmente más aguadas, es que los acrílicos, sí, dependiendo de las marcas, traen un poco más de acronal, que es el aglutinante del acrílico, que es lo que hace que sea acrílico. Vamos, haciéndolo, ven los tonos, otro poquito, otro poco, mezclo, recojo esto, para que no se me pierda, y lo voy metiendo en mi huequito. Listo, vamos teniendo una gama de naranjas, otro poco, y ya casi vamos llegando a nuestro rojo. Y ya casi vamos llegando a nuestro rojo. Muchas gracias. Más. Miren, ya llegamos al rojo Vamos a agregarle otro poquito más ¿Qué tal este tono? Miren este Y miren este Listo, ya tengo rojo En mi gama Y les voy a mostrar al lado Voy a poner El rojo Que viene preparado Y ven que no tiene casi Diferencia de tono Y esa es escala de rojo Con magenta y amarillo Listo artistas Lo que vamos a hacer es hacer otra escala Como pudimos ver Estos verdes que están acá Se sacan con amarillo y azul Que son como verde primavera Los verdes que normalmente conocemos Pero hay otro verde que es un poco más seco Como los verdes de otoño Como esos verdes que son secos Que es como un verde oliva Ese tono Ese tono lo vamos a hacer con amarillo Y lo vamos a matizar con negro Entonces En ese orden de ideas Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la escala de rojo Vamos a poner amarillo 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 Y una gotita Igual De negro Van, van, van Acuérdense Mezclamos súper, súper bien Van, van, van Otro poco A ver Mezclamos súper, súper bien Van, van, van Creo que me excedí De aquí pueden haber más tonos antes de este Creo que me pasé un poquito Pero es para que se den cuenta Como el tono Que vamos necesitando Van, van, van Otro poquito Lo pasé a hacer De meter todo esto Acá Ven estos tonos Otro Y voy oscureciendo Dependiendo mi necesidad Del cuadro De lo que tengan Que hacer Porque nos vamos a volver expertos En color ¿Qué? De este poco No, no, no No, no No, no No, no No vamos a hacerle otra, otra más para que se encuentre la escala llegué más rápido, digamos no tengo toda esta transición porque agregué demasiado negro cada vez que lo iba aplicando se puede hacer menos y tener una escala mucho más amplia pero es para mostrarles como los tonos del verde oliva un verde mucho más seco y lo vamos a dejar hasta ahí, ¿vale? entonces amarillo con negro, verde oliva listo, vamos a hacer otra escala que es un vino tinto que es rojo para terminar de matizar con los negros rojo con negro entonces, este rojo lo va a necesitar entonces esto lo voy a separar un poco acá ron, 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 ron y lo tengo acá limpio e inicio, entonces rojo vamos a hacerlo con rojo porque sé que es más fácil que en estos momentos tengan rojo en su casa y no un magenta como este igual lo que me queda a mí es muy poquito también entonces rojo solo que les quería mostrar también cómo se saca esa escala de rojos a partir del magenta y el amarillo y voy a agregar igual que las mismas escalas que hicimos anteriormente la fórmula e ir agregando de a pocos al rojo entonces, en este momento estos negros me están funcionando como un matizante porque generalmente no utilizamos negro en pintura ya ahorita cuando lleguemos a las escalas de grises se van a dar cuenta que poco utilizamos negro, casi nunca dependiendo la técnica, ¿no? lo único que de pronto podemos utilizar negro es en falso vitral cuando lo veamos y en lápices de colores pero cuando es acuarela, acrílicos, vinilos, témperas, gouache, óleos, cero el negro, chao entonces, negro ya tengo acá y lo aplico descargo y voy colocando mi escala otro poco otro poco creo que es mucho así y ahí nos va quedando escalas del vino tinto otro poquito lo vamos a hacer hasta que nos dé un tono muy muy oscurito es para que sepan las escalas, los tonos que vayamos a necesitar y la última dejémosle este mezclo limpio y listo entonces, ahí tenemos otra escala ahora sí empezamos con escala de sienas armonías y sombras bueno artistas, ahora lo que vamos a hacer es la escala de sienas que es el el café el siena natural que es como un ocre el siena rojizo que es como ese color ladrillo y el siena tostado que es como el café café el que tomamos ese tono entonces lo que vamos a listar ah bueno no olviden ir cambiando el agua y de paso pues nos vamos lavando las manitos casi siempre que podamos cambiamos el agua porque la otra estaba ya hecha un desastre vamos a listar para esto los colores primarios amarillo, azul y rojo amarillo, azul y rojo y los secundarios verde verde naranja y violeta sí que queden secundarios recuerden que si no queda secundario es decir que si queda este verde más azulado más amarillo el tono que vamos a hacer me puede cambiar el este igual más azul que rojo me puede cambiar y así sucesivamente entonces que quede que quede como lo habíamos hecho al principio secundarios la mitad la mitad la mitad ¿listo? entonces teniendo estos tonos listos vamos a empezar con el siena natural que es amarillo con el violeta antes de que se me olvide porque porque escojo estos tonos volvemos al círculo cromático resulta que este círculo funciona precisamente porque el tono que esté en frente mío es el tono se llaman se llaman tonos opuestos o complementarios es decir que este tono el amarillo y el violeta son opuestos y son complementarios me sirven para hacer esta escala de sienas me sirve para hacer sombras si yo tengo toda una gama de amarillo si necesito hacer una sombra normalmente la gente le aplica es negro y lo que hacemos es utilizar el color complementario o el opuesto para hacer esas sombras listo entonces si en arrojizo es pam 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 rojo y le vamos agregando verde entonces tengo mi rojo limpio limpio y voy sacando verde lo voy agregando acá lo que les dije si esto tuviera un poquito más de azul a este rojo nos empezaría a dar violetas y no el café que queremos vamos lo que pasa cuando no mezclamos bien ahí está el ejemplo de la propia haciendo mala tarea jajaja vamos a mezclarlo acá vamos a limpiarlo bien a mezclarlo bien aquí eso pasa cuando no mezclamos bien un poco acá y ya nos empezó a dar un tono más limpio para contaminar tanto el verde así cojo chan si entre ellas Más, voy colocando. Cojo más. Rán, 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 rán. Me toca hacer, coger otro poquito más para que lleguemos al tono porque no me va a alcanzar el espacio. Aunque si ustedes pueden, pueden seguir. Ya nos dio el tono más café rojizo. Más, rán. ¿Cuál sería el límite? Ya cuando ya no está cogiendo el tono de esto, como el café que queremos, sino que ya empieza a tomar el tono del secundario que estamos agregando. Es decir, cuando yo ya empiezo ya café, café, café y yo empiezo a notar que hay un tono como verdoso, ya, ya me pasé de la escala. Porque le estoy agregando más de lo que debo. Listo, tenemos nuestro siena rojizo. Como un tono ladrilludito. Limpiamos. Rán, 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 rán. Y ahora vamos con el azul. Entonces, este sería siena, el que sigue siena, tostado. Que es azul más naranja. Limpio. Ahora, agrego el azul. Entonces, si ven que aquí van los primarios y los voy matizando con su respectivo secundario. Entonces, azul. Rán, 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 rán. Rán, 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 rán. Rán, 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 rán. Limpio. Y voy agregando. Voy a mezclar bien este naranja. Voy a agregar este. Rán, 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 rán. Y voy a mezclar bien este naranja. Uy, creo que me pasé mucho. Limpio. Voy a coger de agótica. Rán, A, S. Y voy agregando. Rán, 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 rán. Este azul combinado con el naranja en esta escala da unos tonos súper lindos. Más naranja. Vamos a mezclar bien este naranja. Voy a mezclar bien este CHARACIAL. ¡V Jeepdad! Y es una星éros que siempre�áis. Meância Dre gemacht, este balanja en esta escala. Vamos a mezclar bien este naranja. Puedo hierrato en esta escala. Arra ejemplo en esta escala. Por el mar, lo primero, Vamos a mezclar bien este naranja. Os voy a mezclar bien este naranja malo. Vamos a mezclarnos a esta escala. En esta escala como este naranja. Nos vemos en esta escala la mezcalia. Vamos a mezclar wages. Gracias. Limpio para descargar un poquito. Falta más. 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 el poquito a poquito de ir agregando el tono porque lo que funciona en acrílico digamos como voy a agregar naranja y verde tanta cantidad 50 y 50 digamos en la acuarela puede que el verde se trague un montón el naranja entonces me toca aplicar menos entonces esto es más de ojo, lo vamos a hacer más por ojo entonces, ¿cuál va a ser el paso? vamos, limpio, agua limpia y se lavan las manitos naranja, el verde, como el verde es más oscuro vamos a ir agregando a naranja para que no nos vaya a tragar el tono entonces vamos a coger esta parte, vamos a mezclar va a quedar como un cafezudito, es un gris amarillentico como, siempre les pongo el ejemplo como el gris, el gris de candelaria de la sede candelaria es un gris amarillento las columnas si las fuéramos a pintar no es no podríamos hacer, en la realidad no podríamos hacer un cuadro de con blanco y negro porque ese gris es amarillento entonces este sería nuestro gris para ese para las columnas de la sede candelaria entonces, sí, efectivamente esto, ¿cuál sería el ojo que yo les diría? que ni se vea ni naranja, ni verde si ya se nos ve un tono más del otro ya la embarramos o le tenemos que agregar, si se nos ve mucho verde entonces le agregamos un poquito más de naranja y viceversa voy a agregarle otro poquitito porque necesito que me quede más oscurito sin que me quede verde, ¿no? perdón, perdón yo creo que este tono está perfecto ni es naranja, ni es verde y lo que vamos a hacer es aclarar ahora este tono entonces este es nuestro tono base ¿sí? que quede bien mezclado acuérdense, acuérdense que no les vaya a quedar rarito como el de la profe yo creo que voy a coger otro poquitito siendo aquí como osada con la mezcla ran, 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 ran y voy a colocar la base este es el tono que me dio ¿sí? chan, 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 chan ¿ahora qué voy a hacer? descargo limpio pincel tengo blanco uy, perdón tengo blanco acrílico y voy a ir a agregarle lo que vamos a hacer es empezar a aclarar entonces lo mismo que hicimos con los otros que era oscurecer y matizar a este lo que vamos a hacer después de la mezcla vamos a ir aclarando entonces este, ran, ran, ran bien mezcladito descargo y voy colocando las escalas para que funcionen en sí porque yo podría de una sola vez hacerla y mostrarles un tono claro porque normalmente en todas las pinturas siempre hay tonos diferentes un tono de estos de algún intermedio de alguna escala que necesito entonces eso también me hace medir que tanto necesito colocarle el tono que matiza o que aclara ahí nos va quedando este gris ay, me pasé mucho, 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 mucho ¡Suscríbete till el infierno! ¡Hop! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a agregarle este como último. Y listo, nos dio. Para los que saben la referencia, es como un gris cede candelaria. Mentira, se llama un gris amarillo terciario hecho con naranja y verde. Y lo fuimos aclarando con blanco, ¿vale? Limpiamos. Chanchanchan, si esto siempre termina hecho un desastre. Traten de no tirarse la ropa. Y ahora, vamos a cuidarla mientras vamos pintando. Ahora vamos a hacer una escala de rojo terciario, que es violeta y naranja. Sí, aquí ya van dos veces el naranja. Entonces, igual, como este está en oscurito, lo vamos a agregar acá. Y en definitiva, me hace falta. Mezclo súper bien, 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 bien. Todavía, todavía. Me falta un poquito. Yo pensaría que todavía, otro poquito más aguanta. Mezclo súper bien. Sí, este está bien. Listo, ahora. Mi tono. Y le voy agregando blanco. Lo que me falta más blanquita. Limpio, blanco. Limpio. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. es lo que hicimos con los grises, ir agregando blanco. Este podía ser un tono intermedio, casi oscuro y vamos aclarándolo, como los grises. Entonces hago la mezcla y lo voy aclarando. Esto para tonos blancos, ya vamos a hacer tonos un poco más morenitos, que es agregar más base amarillo y rojo que blanco. Y vuelvo a agregar. Y aquí, voy a hacer el naranja acá, aquí hay amarillo, rojo, vamos a hacer como un naranja terciario. Y voy a agregar un tris de azul. Voy a agregar más azul. Esto es un tono más canela, más moreno. Esto es como unas bases de pieles, ¿no? Porque, pues, somos de todos los tonos posibles, sino que vamos a hacer, nosotros interpretamos la imagen. Entonces, dependiendo el cuadro que estamos haciendo, miramos qué piel necesitamos. Esto es como una mini base de pieles. Aquí ya tenemos un tono más morenito. Y lo que les decía, podemos irlo a aclarar, pero más canelita. Voy a agregar este blanco. Y listo. Así tenemos como una base de pieles. Claramente no son todas las pieles, quiero dejar en claro. Y, pero, pues, más o menos nos ayudan a los cuadros que necesitemos o que tengan algún cuadro de estos tonos, también nos sirven. Bueno, artistas, esto fue teoría del color. Yo sé que es un poco intenso y mucha información, pero es que teoría del color es la biblia de la pintura. Entonces, esto nos va a funcionar no solo para acrílico, lo que les decía en algunos videos cuando hicimos algunas escalas que también nos sirve para la ropa, para ambientar espacios, para la pintura, lo que vamos a hacer. Nos sirve para un montón de cosas. Entonces, espero que les haya servido. Esto nos va, este video, vamos a recurrir mucho a este video varias veces para recordar los tonos que necesitamos. Entonces, les doy la bienvenida. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en el próximo tutorial.